Música Hoy en nuestro espacio de oro, don José Roca, un destacado y apasionado criador de la raza de caballos cuarto de milla y propietario de las instalaciones Aras Brasilia, acondicionada para la práctica de este deporte ecuestre. De una manera sencilla y en la intimidad de su hogar, nos comenta su pasión por este deporte. Un honor para mí, me satisface mucho porque la verdad que si hubiera apoyo entre nosotros bolivianos y si éramos un equipo, fuera mejor uno que yo represento solito. Voy yo solo y me vengo yo y mi mujer, somos los únicos que vamos. Van algunos pero no nos dan el apoyo, ellos van por negocio, pero no nos apoyan, no hay apoyo. Necesitamos que nos unamos y hagamos apoyo para representar a nuestro país, para decir caballo boliviano, no han ido, han ganado. Estamos en esa, a ver si podemos. Estamos con esa, con la asociación de... No, 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 nada más. A ver, vamos a ver. Como yo soy apasionado por ello y porque como le digo, yo lo quiero al caballo con todo el corazón. Nací en el campo, soy del campo y... Y ustedes saben, en el campo siempre los animales, ¿no? Siempre me ha gustado. Pero como la economía en el campo no es mucho, entonces va uno de los años, va subiendo y si uno puede comprar su caballito va de ida hasta que llega, mira, hasta que haya llegado. Casado con la señora Araceli Rea, destaca su apoyo incondicional para haber conseguido logros importantes en su vida y en la cría de caballos. 25 años. Eso siempre mis amigos me dicen, gracias a la señora que te apoya, la mía no apoya, porque a ella no le gusta, a la mía le gusta. Entonces, para mí es una asociación muy bonita. Detrás de un gran hombre se destaca una gran mujer, quien ha hecho posible el crecimiento de una marca registrada en la cría de caballos de Cuarto de Milla, con el sello de Don Chacho, como es llamado por sus amigos. Sí, porque yo soy amante de los animales, tanto perro, gato, lo que sea, y más aún los caballos. Entonces, yo sufro cuando algún caballo se lastima o algo, porque en este deporte se los cuida demasiado, son muy cuidados. Me gusta este deporte porque no se lastima a los animales, más bien a lo contrario, se los cuida mucho, que no se lastimen, que no tengan picadas, que no tengan nada, porque ellos son muy delicados. Criar caballos con genética propia es uno de los proyectos de esta pareja, que pretende competir de igual a igual con animales de otros países. El proyecto es que sigan, tenemos una asociación, es una asociación que aglutina unos 40 socios, todos tienen caballos, todos son carreros, y lo que nosotros estamos incursionando es en la creación, en tener los propios caballos, tener el nivel que hay en Brasil, que hay en Estados Unidos, entonces, es tener genética, llegar a competir con ellos. Igual, entonces, estamos trabajando en eso y esperemos que a mucha gente le guste y sentir apoyo de la gente porque no es muy conocido, son muy pocas personas a veces que saben que hay campeonatos, entonces estos campeonatos son organizados por la asociación de criadores de cuartos de millas. Y esperemos, esperemos que esto lo vea la gente y al que le gusta, que se apegue, que llegue y que busque. Es un deporte muy lindo, muy sano.